Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. El programa Por su Salud Mueva Se Puede en Deportes Antioquia, Antioquia Pienzan Grande, realizó durante los días 24 y 25 de agosto el seminario La Actividad Física como Factor Protector para la Salud. Un aliado del Inderial a través de la Administración Municipal es el momento Yarumal. El programa Por su Salud Mueva Se Puede en Deportes Antioquia, realizó en Yarumal, el Seminario Subregional Norte y Bajo Cauca, la Actividad Física como Factor Protector para la Salud, los días 24 y 25 de agosto. Es importante resaltar, Pedro, que es primera vez que Indeportes Antioquia, la Gobernación de Antioquia, escogió al municipio de Yarumal para un evento de estos, el Seminario Subregional de Actividad Física, muy importante y es uno de los eventos más importantes que tiene Indeportes Antioquia. En el año preparar a todos los educadores físicos de la Subregión Norte y Bajo Cauca, a todos los coordinadores de Actividad Física del Departamento, en todo lo que tiene que ver en buenas prácticas en el programa Por su Salud Mueva Se Puede. Gracias a la gestión realizada por el Inderial, por reunir las condiciones logísticas para llevar a cabo este importante evento de carácter deportivo y al cumplimiento de los requisitos estipulados, Yarumal desarrolló con éxito el Seminario, el cual contó con la participación activa de 22 municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño. Nosotros estamos haciendo de forma juiciosa nuestro trabajo, uno de nuestros sedes fundamentales es intentar darnos a conocer en todo el departamento de Antioquia y en el país como un instituto de deportes organizado, un instituto de deportes fuerte que hace unas muy buenas inversiones para sus pobladores y eso ha calado bien en el departamento de Antioquia. Entrenadores, licenciados en Educación Física y gerentes de institutos deportivos fueron algunos de los profesionales asistentes, al igual que el equipo de salud pública del Hospital San Juan de Dios, hicieron presencia en las instalaciones de la institución educativa San Luis. Definitivamente yo siempre lo digo, nosotros somos los que somos como instituto de deportes, gracias al señor alcalde y a sus políticas de gobierno, el señor alcalde es un alcalde muy deportivista y se nota hoy en el municipio de Yarumal, por ejemplo, con este gran evento que no hubiera sido posible sin el apoyo de la administración municipal y del señor alcalde. Angostura, Belmira, Briseño, San Pedro de los Milagros, Carolina del Príncipe, Caucasia, El Bagre, Nechi, Entre Ríos, Gómez Plata, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Campamento, Tarazá, Valdivia, Santa Rosa de Oso, Zaragoza, Ituango, Toledo, Don Matías, Guadalupe y Yarumal como sede. Porque Yarumal es una de las zonas que ha sido más fuertes en el municipio del norte, entonces como ha cogido tanto auge quisimos hacer este evento en el municipio, la idea es que Yarumal viene desde hace mucho tiempo fortaleciéndose en la región del norte, por eso decidimos obtener que el seminario se realizara en este municipio. De acuerdo con el gerente del Inderial Jorge Rueda, actualmente el instituto goza de todo el apoyo de la gobernación de Antioquia porque se ha demostrado en las administraciones del momento Yarumal que somos pujantes y fuertes. Gracias. Gracias.